Continuamos con La Noche. ...e investigadores de América Latina, de sus vertientes políticas, económicas y sociales. Me entrevisté con él a propósito de este hecho que ha generado noticia aquí en Ciudad de Panamá y es la ausencia de nueve mandatarios. Una división marcada de un grupo de países que conforman el bloque del ALBA, que no participaron de esta cumbre iberoamericana, pero que por el otro lado también reciben un contrapeso de un grupo de países que conforman la Alianza del Pacífico, que con estas alianzas se están adelantando un conjunto de estrategias, un conjunto de acuerdos para lograr un mayor crecimiento económico, un menor desempleo y de alguna manera generar mejores índices económicos. Vamos a escuchar esta entrevista con Carlos Malamud en la parte final de este programa La Noche, dentro de esta cobertura especial de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, España y Portugal. Señor Malamud, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Muchísimas gracias, muy buenas. Bueno, señor Malamud, voy a comenzar preguntándole sobre, digamos que uno de los temas en los que usted ha disertado y es sobre el futuro que tiene este mecanismo de concertación, esta cumbre iberoamericana. ¿Usted cree que tal como está planteado en este momento, tal como están organizados los países de América Latina, España y Portugal, ¿ese mecanismo de concertación tiene futuro? El mecanismo, por supuesto, que tiene futuro. El problema está en que, si tenemos en cuenta que la primera cumbre se celebró en el año 1991 en Guadalajara, México, y desde entonces todos los años de forma regular se ha venido celebrando hasta ahora sin grandes cambios trascendentales en cuanto a su mecanismo de funcionamiento, es evidente que necesita una serie de retoques, ajustes y modificaciones. Es decir, paso por el taller para de alguna manera volver a poner a punto el automóvil, porque si no tendríamos serios problemas de funcionamiento. Y de alguna manera uno de los objetivos de esta cumbre es precisamente discutir un informe, que es el informe Lagos, de una comisión formada por el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, más la ex ministra de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, y el propio Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, para plantear una serie de reformas vinculadas al funcionamiento de la cumbre y también al funcionamiento de la CEGIB, la Secretaría General Iberoamericana. Yo creo que en la medida en que esto tenga lugar y en la medida sobre todo en que una serie de países latinoamericanos, comenzando por los más importantes, asuman como propio el proyecto iberoamericano y sigan apostando por él, el proyecto tiene no futuro, sino mucho futuro. Señor Malamud, en el siglo pasado, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, fueron esos milagros económicos, los tigres asiáticos, y de alguna manera generaron grandes índices de crecimiento económico al interior de sus naciones, de sus países. Así como el siglo XX fue el siglo de los tigres asiáticos, ¿cree usted que este siglo es el de América Latina? Podría ser, pero podría ser en la medida en que se cumplan una serie de requisitos previos. Sí, la América Latina evidentemente ha encontrado en la última década una situación sumamente favorable, impulsada por el precio elevado de las commodities, de las materias primas, lo cual evidentemente ha impulsado procesos sostenidos de crecimiento que entre otras consecuencias han permitido sacar a mucha gente de la pobreza y en algunos casos aquí más puntuales y con un efecto no tan rotundo como el de la pobreza, pero también ir disminuyendo la desigualdad que es una de las lacras de América Latina. Ahora, para que América Latina se convierta en el continente del futuro, que de alguna manera replique el fenómeno de los tigres asiáticos, deberían darse, como decía antes, una serie de circunstancias, comenzando por una fuerte consolidación institucional, es necesario que las instituciones funcionen, y cuando hablo de instituciones me refiero a instituciones de todo tipo, comenzando por instituciones políticas, hay muchos países de América Latina donde los partidos políticos no funcionan y sin partidos políticos no hay democracia, no hay alternancia, no hay respeto a las minorías. Es necesario que el Parlamento funcione eficazmente, porque el Parlamento por un lado debería ser garantía de control del gobierno y al mismo tiempo el instrumento eficaz para aprobar y sancionar leyes, debería también contar con un sistema de protección de la seguridad de las personas, un aparato policial que proteja la vida, las haciendas y las libertades públicas, y sobre todo contar con un capital humano bien formado, con sistemas educativos consolidados, que permitan de alguna manera proporcionar a esas economías latinoamericanas en crecimiento un camino para que ese crecimiento sea autosostenido en el tiempo y no se corte como consecuencia de alguna crisis. En este sentido, lo que está claro es que si uno compara los sistemas educativos de los tigres asiáticos con los sistemas educativos de los principales países latinoamericanos, no de todos, pues se lleva bastantes autosostenidos. Hay una brecha bastante alta. Y en ese sentido, por ejemplo, la producción de papers académicos, sobre todo en disciplinas como ingeniería, como tecnología, como física, química y demás, de un país como Singapur y otro como Brasil, la diferencia es realmente abismal. Señor Malamud, usted también plantea el tema de la importancia que tiene la democracia para el futuro de los países de América Latina, para que sea aprovechado ese crecimiento económico, esas condiciones económicas que se están dando en este momento. Cuando usted me habla de eso, me hace pensar que el continente está dividido en dos. Ideológicamente, en una fractura que es percibida cada vez con mayor fuerza y que plantea, por un lado, a un grupo de países que conforman el bloque del ALBA, que tiene una concepción de la economía diferente a la que tienen los países que conforman la Alianza Pacífico. Por el lado de los países del ALBA, ellos defienden una centralización de la economía, defienden una no liberalización de la economía. Por el lado de la Alianza Pacífico, existe la libertad de bienes y servicios como uno de los ejes principales. Quisiera saber, en ese contexto, ¿América Latina estaría intentando aprovechar esta prosperidad económica en medio, digamos, de esos lastres, de esos países que no respetan esas condiciones democráticas? Bueno, si yo tuviera que definir hoy por hoy América Latina, más que decir que es un continente dividido en dos bloques antagónicos, diría que es un continente fragmentado. Porque no solamente están estos dos bloques, sino que dentro de cada bloque hay diferentes apreciables entre los distintos países. Por tanto, plantear caminos grupales o colectivos de desarrollo latinoamericano es muy complicado. Es decir, nos enfrentamos a una coyuntura en la cual cada país supone un rumbo diferente. Y ese rumbo va a depender de múltiples cuestiones, comenzando, como usted decía, por la vigencia del sistema democrático. No hay futuro para América Latina al margen de la democracia. Puede haber crecimiento durante algunos años, como se ha visto en algunos casos, y los países del ALBA son un claro ejemplo de ello, pero la cuestión de fondo es, bien, acabado ese momento de crecimiento de varios años, hay una crisis y luego cómo se recompone eso. Y lo que vemos es que el sistema puede implosionar, como ha implosionado previamente, dando lugar a gobiernos populistas en la región. Entonces, ¿cuál es el futuro de América Latina? Pues aquí, evidentemente, cada país tiene que apostar por su futuro. Hay un grupo de países que son los de la Alianza del Pacífico, que han vuelto a poner en la cuestión de la integración regional, el comercio y la economía en el centro de la discusión. Inicialmente, todo el proceso de integración regional en América Latina giraba en torno al comercio, al libre comercio, a la integración económica y demás. Llegamos al comienzo del siglo XXI, la emergencia del ALBA y de la Venezuela bolivariana, y el acento que antes se ponía en el comercio y en la economía pasa a ponerse en la política. Y esto, evidentemente, condiciona durante toda la primera década del siglo XXI el proceso de integración regional. Ya se deja de lado el comercio, se deja de lado la economía, y se pivota y se potencia la integración política, la concertación política, el diálogo político, a tal punto que la agenda de nuevas instancias de integración, como puede ser UNASUR o la CELAC, son agendas básicas y exclusivamente políticas. ¿Cuál es el gran mérito de la Alianza del Pacífico? Que vuelve a introducir en la discusión en torno a la integración regional el problema del comercio, el problema de la economía. Y esto, evidentemente, va a permitir cambiar de forma radical la discusión en torno a la integración regional en un futuro próximo. Y tiene también otro mérito, porque una de las cuestiones inacabadas de la discusión en torno a la integración regional en América Latina pasa por qué se integra. ¿Integramos América Latina o integramos América del Sur? Brasil, por ejemplo, es un firme partidario de América del Sur. Hay otros países que apuestan más por América Latina. Pues la Alianza del Pacífico, al tener en su seno a países de América del Sur, como son Perú, Chile y Colombia, más un país parte centroamericano, pero mayoritariamente norteamericano, pues impone por la vía de los hechos la cuestión de que lo que hay que integrar en realidad, más que América del Sur, es América Latina. Y esto nos lleva a otra cuestión, y es que si queremos avanzar de una forma sistemática en la integración regional, más tarde o más temprano, de momento es bastante difícil, dadas las divergencias que hay entre los dos mayores países de la región, que son México y Brasil, decía que más tarde o más temprano, estos países deben concertar entre sí para liderar de forma conjunta el proceso de integración regional. Señor Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto del Cano, le agradezco mucho este tiempo que se le ha concedido a toda nuestra audiencia en América Latina. Ha sido un verdadero placer. ¿Escuchaban ahí ustedes entonces estas declaraciones, este análisis que hace este reconocido académico Carlos Malamud, quien de alguna manera presenta el fortalecimiento institucional como una de las herramientas de las que se tienen que valer los gobiernos del continente americano para aprovechar esta bonanza económica que hoy la hace bastante reconocida a nivel mundial y que hace que muchos países europeos como España y Portugal hoy pongan su mirada en el continente americano. De esta manera finalizamos este programa La Noche y nosotros vamos a continuar con esta cobertura especial de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno a través del canal internacional de noticias NTN24 y por supuesto del programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que nos escriban a www.ntn24.com en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla arroba jeffersonntn24 arroba segurizati ntn24 arroba ntn24 La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!